Bienvenidos queridos tergalenses y tergalistas a un video lunes más de Tergal de Raya, video lunes de lombrices, gracias por estar aquí y vamos a hablar de las 10, bueno realmente son 11 cosas más importantes que las lombrices generan en nuestra tierra, la última es la más interesante al que resumen todo así es que quédate hasta el final porque te va a gustar. Así es que sin más retardo, vámonos directamente con el conteo descendente. 11. Bueno como ya todos saben, las lombrices le dan un proceso más rápido a la materia orgánica, comiéndose materia orgánica en proceso de descomposición y excretando en sus heces fecales materia orgánica de alta calidad que aún va a llevar un proceso más allá de ella. 11. Mucha gente la confusión más importante es que la lombriz produce humus, se le ha nombrado así pero no es cierto, la lombriz produce materia orgánica de alta calidad que con el paso del tiempo después de que las lombrices la abandonaron llegan otros microorganismos humificadores principalmente hongos y entonces convierten esa materia orgánica en una materia orgánica humificada conforme pasa el tiempo. 12. Pero la característica más importante de esta lombriz es que al comer excreta una materia orgánica de muchísimo más calidad para otros microorganismos y otros organismos alrededor de la lombriz que van a seguir dándole proceso y poner a disposición entonces sí los nutrientes a la planta. 10. Como todos ya saben las lombrices generan huecos debajo de la tierra, mueven toneladas de tierra literalmente y de gas o de aire hacen toneladas de hoyos podríamos decir así debajo de la tierra y eso provoca que el aire pueda ingresar a niveles que no podría serlo si la lombriz no hiciera estos huecos. 10. Cabe señalar que hay diferentes tipos de lombrices más profundas, medias, tengo por ahí un video aquí les dejo arriba el link que es de acuerdo a donde se encuentran y bueno en general podemos decir así que esos huecos favorecen la entrada de aire. 10. Lo que hay en el aire no solo es oxígeno, es nitrógeno, es hidrógeno, es carbono y algunos otros gases que sirven para la fijación por ejemplo el nitrógeno por las bacterias en las raíces sirve para la fijación también de carbono que bueno la más importante, la principal es por medio de las hojas en la fotosíntesis queda claro. 11. Pero todos estos gases que ingresan tienen su función y no solo el oxígeno se va a aprovechar allá abajo así es que este trabajo maravilloso que hace favorece importantemente la aireación del suelo. 9. Este punto va relacionado al anterior porque esos huecos no solo llevan aire también pueden guiar el agua hacia raíces de plantas más profundas o árboles. 10. En suelos muy apretados esta función es maravillosa pero también de drenar el exceso de agua en la parte superficial o en las plantas que tienen raíz más superficial así es que esta tarea es maravillosa y no nada más hacen un drenaje sino también guían el agua a donde se necesita. 8. También este punto va relacionado al anterior porque si guían o mejoran el drenaje también podemos hablar de retención de agua. 9. Retención de agua me refiero a gracias a la materia orgánica que ellos crean que las lombrices crean y que tienen la capacidad de absorber y retener mucha agua mientras se necesite entonces sus excrementos la materia orgánica de alta calidad también mantiene el agua donde se necesita. 7. Las lombrices por muchas razones promueven el desarrollo de las raíces pero relacionado al punto anterior gracias a los huecos y a las deposiciones o excrementos que van dejando a lo largo de esos túneles y la entrada de oxígeno y la reproducción maravillosa de microorganismos en esa materia orgánica de alta calidad hacen que las raíces perfectamente por esos orificios se desarrollen vayan a buscar todo lo que la lombriz le ofrece de acuerdo a la materia orgánica la humedad por supuesto la aireación claro está y entonces mejora este desarrollo y por lo tanto el desarrollo de la planta. 6. Las funciones de la lombriz no solo son de excreción me refiero a la materia orgánica sino que en esta va un cúmulo de sustancias de enzimas y posiblemente hormonas que pueden estimular el desarrollo de las raíces el desarrollo de las plantas la germinación de las plantas pero también el moco corporal que tienen además de ser un protector obviamente para su cuerpo tienen ese tipo de funciones de estimular secretas sustancias que atraen otros organismos para generar una simbiosis maravillosa y un trabajo en equipo que si ellas solas lo hicieran no fuera igual las glándulas de su tracto gastrointestinal también provocan que haya sustancias que estimulen todo su entorno en donde se encuentran y no nada más a las plantas y lo repito a micro y a otros mesoorganismos que trabajan alrededor de ellas. 5. Las lombrices son consideradas el arado de la tierra así es que una de sus funciones que es también importantísima es de mullir el suelo de forma natural y no solamente con el paso de ellas haciendo orificios sino con la materia orgánica y la calidad de materia orgánica que van a depositar en las capas de tierra al menos cultivables incluso más allá de las capas cultivables para las plantas que tienen raíces más profundas. 4. Las lombrices con todas sus secreciones, excreciones, movimientos y todo lo que hacen a favor del suelo mejoran su estructura, basta con abrir un poco el suelo del bosque donde hay lombrices y darse cuenta que el mejor lugar de estructura para un suelo está donde están las lombrices, los colémbolos, los microorganismos y una cantidad de materia orgánica maravillosa en descomposición. 3. Las excretas de las lombrices, las deposiciones, también aumentan de 5 a 7 veces la cantidad de minerales con relación a la materia que ellos ingirieron. También aumenta la cantidad de microorganismos pero no solo en cantidad sino en tipo de microorganismos. No son los mismos microorganismos que ella ingiere a los que trabajan dentro de la lombriz y los que excreta con la materia orgánica de alta calidad. La lombriz es un maravilloso reactor natural, enigmático podría decir, casi inexplicable de cómo es la conversión de esa materia orgánica en cuanto a minerales y en cuanto a microorganismos. 2. Ustedes saben que la materia orgánica que pasa por el intestino de la lombriz tiene un proceso más rápido. 3. ¿Qué quiero decir? Que no es lo mismo una composta sin lombrices o una composta con lombrices. No es que una u otra sea mejor o peor. Es simplemente que hay un atajo gracias a la lombriz para que la materia orgánica avance más rápidamente en la humificación de la materia para conservar esos minerales en la tierra y que las plantas, esos minerales y nutrimentos y que las plantas puedan estarlos utilizando. Entonces, es un acelerante de humificación de la materia orgánica. Esta es la razón por la que se dice que hay humus de lombriz, aunque realmente no sea correcto el término. Miren, aquí les voy a mostrar algo importante de las lombrices, de esta asociación maravillosa. Le voy a pegar aquí una palada y voy a voltear y vamos a ver la cantidad de lombrices que hay. Sí hay, pero muy pocas. Ahora, fíjense aquí donde ya está el pasto, donde la vegetación, ahí lo pueden ver, ya invadió. Vamos a meter una palada, vamos a voltear. Bueno, desde ahí ya empezamos a ver una cantidad. Vean esto. La cantidad de lombrices que hay en esta asociación de las raíces con las raíces aquí. Y siempre la característica y les gusta estar aquí, les voy a mostrar, donde ya hay colémbolos. Vean los puntos blancos, a ver si los alcanzan a anotar. Esos puntitos blancos que se mueven, son colémbolos. Esa asociación maravillosa entre microorganismos, mesorganismos, que le llamamos, y macroorganismos, como la lombriz que tengo aquí en el dedo. Es indispensable, es maravillosa. Vean, las raíces, el siguiente elemento, el siguiente elemento, la asociación de las raíces. ¿Por qué? Porque en esta asociación todos salen beneficiados, como normalmente sucede en la naturaleza intacta por el hombre. Y yo nada más estoy hablando de colémbolos, pero hay más animalitos, hay arañuelas, algunos ácaros por ahí. Y hay una humedad aproximada del 60 al 70% como máximo. Aquí les voy a mostrar esta raíz, vean. Vean, ahí salió, nada más jale la raíz y vean todo lo que salió ahí, de lombrices. Porque cada uno se ve beneficiado del otro. Las raíces no solo le dan de comer a los microorganismos. Perdón. Las raíces, como ustedes ya saben, secretan azúcares como premio para los microorganismos, pero para también para algunos meso y macroorganismos. Como premio por acercarles comida. Pero la otra es esto, a ver si pueden observar. Voy a darle la vuelta. Hay otra asociación con esto. A ver si se ve, déjenme poner la mano abajo porque parece ser que no se nota. Aquí en mis manos tengo, vean ahí eso blanquisco, eso blanquisco que se ve aquí, ahí por ahí, son hongos. Entonces siempre en esta asociación, hongos, que son parte de los microorganismos, bacterias, mesoorganismos, que son las colémbolas. Y algunos que también se pueden considerar como mesoorganismos, algunas lombrices. Esta es la asociación que les encanta porque las raíces se encargan de darle de comer a los microorganismos, sí. Así como también comen de la materia orgánica y los minerales que tienen. A la vez, estos microorganismos procesan la materia orgánica extrayendo algunos minerales que primero van a su cuerpo y algunos quedan libres. Pero le dan una pudrición a la materia, le hacen aguada, lo que en ese momento la lombriz se aprovecha. Entonces los microorganismos ayudan a la alimentación de las lombrices poniéndole a disposición alimento aguado, procesado, con alta cantidad de microorganismos. Porque la lombriz también come microorganismos, también come algunas bacterias, algunos hongos. Así alimenta de ellos junto con la materia orgánica. Pasan al interior de la lombriz y bueno, la lombriz como ustedes saben seguramente, y si no se los comento, igual que el ser humano, tiene más microorganismos que el número de células en su cuerpo. Ocupan al menos, al menos, la quinta a cuarta parte del peso total de una lombriz, así como también en el cuerpo humano. Bueno, entonces la lombriz es microorganismos más que células, procesa, enriquece el material, le inyecta más minerales, le inyecta más microorganismos de otro tipo y sale el excremento de la lombriz. Con ciertas características, un más procesado y entran otros microorganismos unificadores a darle proceso para que las plantas puedan tener nuevamente alimento. Y se dan cuenta que es un ciclo perfecto y no hemos hablado de las hormonas que pone cada cosa, porque las raíces no nada más secretan azúcares, también secretan algunas sustancias químicas y algunas hormonas que estimulan a la atracción de microorganismos, a la atracción de mis organismos, al trabajo a los microorganismos y mis organismos. Y los microorganismos también secretan sustancias que atraen otras formas benéficas para hacer una asociación perfecta. Y las lombrices también lo secretan para las plantas. ¿Me explico? Híjole, esto es la maravilla de la vida, esto es la maravilla del trabajo en equipo de la asociación de la naturaleza intacta por el hombre. Y la verdad es que a mí me tiene encantado y lo he comprobado una y otra vez al observar cómo funciona el suelo, cómo está el suelo cuando tiene estas características. Y bueno, hay una cosa interesante de esto con las lombrices, porque a veces pensamos que los protagonistas siempre son las lombrices y no, realmente es una pequeña parte del protagonismo de lo que sucede ahí. Por ejemplo, este es excremento, excremento que ha sido tirado relativamente fresco y entonces hay niveles en los cuales uno le abre la puerta al otro. No llegan, por ejemplo, en un excremento fresco no llegan las raíces a invadir luego, luego, ni tampoco las lombrices. Los primeritos que se encargan de empezar a darle proceso a esto son los microorganismos, sean hongos, principalmente bacterias también, que se encargan de empezar a procesar la materia orgánica. Darles cierto proceso, que normalmente puede ser en temperaturas por debajo de los 35 grados, es lo normal en el bosque, no hay compostas calientes de 55, 60, 70 grados. Digo, soy ignorante de estos temas, puede ser que sí, pero hasta donde yo sé, no. Entonces, normalmente, estos microorganismos que trabajan por debajo de los 35, 40 grados, son los que llegan, empiezan a invadir la materia, se reproducen, empiezan a extraer los minerales de la materia, darle proceso para crecer ellos, formar sus cuerpos, y también dejan un poco de material, digamos, suelto, igual que materia orgánica de un poco mejor calidad. O sea, cuando ha habido un nivel, los mismos microorganismos les dan la señal a otros mesorganismos para llegar antes que cualquier otro. Entonces, empiezan a invadir entre los mesorganismos, también hay niveles de llegada, por ejemplo, yo me he dado cuenta que primero las arañuelas y los ácaros, porque aguantan un poquito más condiciones extremas, a diferencia, por ejemplo, de las colémbolas. Entonces, llegan los ácaros, trabajan doblemente esta materia después de los microorganismos, y cuando la materia ha sido trabajada por ellos, que ya no hay más que puedan hacer, o poco, ellos mismos, por señales químicas y por las condiciones de la materia orgánica, le abren la puerta a los siguientes mesorganismos, que pueden ser colémbolas y lombrices, al mismo tiempo que ya las raíces ya tienen un poco de condiciones y estos mesorganismos les dan la señal a las raíces para que vengan. ¿Por qué? Porque están poniéndole ya materia orgánica de altísima calidad con disposición de minerales a las raíces. Desde la invasión de las bacterias y hongos por primera vez, en la descomposición más intensa, ya hay componentes, ya hay microorganismos, perdón, minerales, que pueden aprovechar las plantas, pero no todas las plantas pueden ingresar a ese tipo de materia, podremos decir así, un poco poco descompuesta, sí los hay, unos de ellos son los pastos, algunas cucurbitas, otros que son, aguantan la producción de metano, y el hecho de que la raíz entre, hay aireación, hay trabajo, porque también secreta la raíz sustancias para poder aprovechar el alimento que le están dejando. Y luego estos últimos, ahí no acaba la cadena, por supuesto, llaman algunos organismos más grandes que le podríamos llamar macroorganismos, ya no mesorganismos, y cuando, como por ejemplo aquí las condiciones debajo de este pasto, ya hay materia humificada de mucho tiempo, vean lo que les voy a enseñar, esto ya es, vean el material, o sea, maravilloso. Entonces se empiezan a llegar otros, como escarabajos, algunos otros animalillos que también viven de esto, por ejemplo la larva de algunos escarabajos como estos, ya podemos verlos aquí, son organismos más grandes, y estos últimos que hablábamos, pues ya le dan la señal a otros más grandes para que puedan llegar y establecerse aquí, por ejemplo, ¿no? Entonces el ciclo es perfecto, y después cuando la hierba ha alcanzado un buen desarrollo, vienen otros más grandes a comerse la hierba, y así ciclo interminable, y el más bien yo podría llamarle no ciclo, sino espiral interminable de la maravilla de la vida. Y luego, pues ya llegaremos los humanos, y otros animales mucho más grandes a comernos esto, y a veces nos comemos los animales que comen esto, o directamente nos comemos los vegetales, y ahora va a formar parte de nosotros. Y fíjense todo lo que tiene que pasar ahí, para que podamos alimentarnos, y pues finalmente vamos a decir que somos un puñado de esto, ¿no? Finalmente, somos un puñado de esto. Y somos lo que comemos y nos convertimos en lo que comemos. Y comemos todo este ciclo que les he explicado, igual que otros animales, no nada más es para el ser humano, pero eso es lo que somos, y eso es lo que terminaremos siendo. Así es que, por eso es que, que no valore lo que hay aquí, lo que existe aquí, no solo como materia orgánica, sino como vida, es difícil que valore su propia vida. Pues muchísimas gracias queridos terregalenses y terregalistas, aprecio que estén aquí presentes hasta el final del video. Si lo crees pertinente, pues por qué no, muchas gracias. Comparte el video si crees necesario que otra gente se entere de esto. Siga viendo contenido, por favor, el terregal de Ray. Y como siempre les he dicho, les mando mis mejores deseos y pensamientos. Amen la huerta, cuiden su suelo, por favor. Y nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!